Un dominguito, a mi me encanta estar pasándola por ahí, darme una vueltita porque el día está bien fresco y además que... Un par de guayabas ahí está cargado Yo no sé, yo voy a preguntar a ver si puedo coger que no, pero que puede pasar, que me digan que no ¡Señora! ¡Señora! Están ahí porque escuché escuido ¡Señora! ¿Qué? Permiso, sí, buena, es para ver si puedo pasar a coger guayabas ¿Qué? Para ver si puedo pasar a coger guayabas Bueno, pues, dale ¡Qué rico! ¡Ay, Dios mío, está cargadito! ¡Pero no llego! ¡Mierda, no llego! ¿Y ahora qué yo voy a hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Ay, un leves, tío! Brutal, con lo mucho que a mí me encanta la guayaba cogiendo a pares Gracias a Dios que yo siempre ando con un cuchillito en el cajo a darle muerte Ya estoy bien contento, bien feliz porque conseguí una guayaba Que a mí esa fruta me encanta, de verdad, así que Estoy bien contento, hoy me feliz ¿Qué cago es eso? ¡GUSANO! 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 ¿Por qué tú no me dices que las guayabas tienen gusanos? ¡GUSANO! Yo no sé si esto es normal, yo no sé si esto me pasa solo a mí Pero yo soy de Puerto Rico y en Puerto Rico no comemos gusanos ¡Fo! Así que coméntame si alguna vez te has pasado una jodienda así Porque, ¡Fo! Tantas que me gustaban las guayabas y abuela me traía una del supermercado Y era... ¡GUSANO!